El hecho de que mi especialidad sea el derecho asiático, incluyendo el derecho chino principalmente, hace que tenga yo que ir con frecuencia al área del Asia del Este. Y bueno, he ido muchas veces a China, a la República Popular China, y a Taiwán solamente había ido una visita muy corta por un par de días, una cosa así. Así que pensé que era interesante porque además es una visión desde los mismos chinos, vista desde afuera, y con el idioma chino mandarín que a mí también me interesaba practicarlo. Yo fui a la Universidad Nacional de Taiwán, y ahí mi objetivo era investigar lo que ahora estoy aquí viendo también, la unión entre el derecho natural occidental con el confusionismo. Y que eso, según lo que yo he estudiado, es la clave para entender la conexión entre los derechos o los sistemas jurídicos de Oriente y Occidente. Cosa que muy poca gente creo que en la actualidad los está captando, porque muchos se van por el lado actualmente como está el derecho, que no está dando la importancia al derecho natural. Yo, en este caso, creo que la clave está en el derecho natural con el confusionismo. Lo que pasa es que el confusionismo es como la base que tienen los países de Asia del Este, tanto Corea, Japón, Taiwán y la República Popular China, a pesar de que durante la época de Mao Zedong se trató de hacer borrón y cuenta nueva, la actual administración está tratando de revivirlo. Y como es una base, no se logró de ninguna manera borrarlo en forma definitiva. Siempre está en el fondo de las personas y en su manera de pensar. Por lo tanto, el confusionismo, tal cual como base o fundamento del sistema jurídico, obviamente también podemos verlo como base o fundamento de la sociedad, de su actuar social, de las personas, pero aquí yo lo estoy viendo como base o fundamento del sistema jurídico, tiene la misma base, que es un sistema confusionista. Principalmente era ver, conversar con profesores. Los profesores me entregaban diversos consejos en cuanto a qué libros, a dónde podía yo ir a investigar. Y también me dediqué especialmente a escribir un artículo que, por casualidad, ahora con la entrevista, va a ser publicado el próximo mes en Taiwán y en chino sobre este tema. Digo casualidad porque había que llevarlo, después hacer las correcciones y va a salir ahora en junio en Taiwán. La verdad es que no se sorprendían porque hay también occidentales que estudian el confusionismo, pero no bajo el aspecto del derecho y el derecho natural. Por lo tanto, eso fue algo nuevo. Puedo decir con sinceridad que en Taiwán no se vio tan profundamente la unión. Yo creo que hay que digerirlo bien, pero lo vieron con más profundidad en la República Popular China porque allá también fui a dar una conferencia a la ciudad de Wuhan, una conferencia dentro de un simposio. Y le puedo asegurar que fue la conferencia más preguntada y al mismo tiempo los profesores me seguían preguntando al final e incluso con lágrimas en los ojos. Y eso no es porque estuviesen, no sé, llorando de pena, sino que simplemente que les llegó al corazón el ver cómo podían resolver un asunto de una unión entre los dos derechos. Un profesor incluso me dijo profesor, esta es la solución, esta es la solución. Y eso lo vieron en la República Popular China. En Taiwán no lo vieron tan directamente como la República Popular China. Se da en todo el sistema como base. A ver, tradicionalmente China ha tenido un sistema jurídico que se basa tanto en el confucionismo como en el legalismo. Son dos sistemas filosóficos. Los códigos están llenos de legalismo es tal cual como nosotros aquí lo entendemos bastante como códigos escritos, normas duras, claras, mientras que el confucionismo es más, podríamos decirlo como menos legal pero más moral. Y eso también se da dentro de las normas que allá en China tradicionalmente no se entendía una diferencia tan grande como aquí lo hacemos respecto al derecho y la moral. Bueno, eso en la China tradicional y en la China actual incluso si tenemos la cáscara del derecho occidental en estos países, las personas que aplican ese derecho lo aplican según la cabeza que tienen y es una cabeza confucionista.